No puede ser así porque nadie es imprescindible, ¿no? ¿Cree que Manzul y Jaldo, así como fórmula, tienen que ir por la reelección? Sin duda, sin duda que sí, sin duda que sí. Si hoy no, si hoy el gobernador y el vicegobernador no están dispuestos a, no digo pelear, pero a estar interesados en una reelección y el poder va menguando, sin duda. El poder va menguando y el poder hay que mantenerlo hasta el último momento. Esto es así, en política es así. Si es que hoy empezamos a hablar de otros candidatos y yo, Manzul o yo, Jaldo, digo, no sé, no me interesa, ya vamos a ver. Y la verdad que se va menguando y la dirigencia no entiende. Entonces sí creo que deben ser reelectos el gobernador Manzul y el vicegobernador Obama.